Hola, bienvenidos. Soy AdFruven y en este vídeo os quiero enseñar la diferencia entre macros y plugins. Tanto los macros como los plugins usamos básicamente para lanzar comandos a la EMA. Un macro se puede asignar directamente a un ejecutor o una memoria. Un plugin sólo se puede lanzar desde el plugin pool o desde una macro. La ventaja de los plugins llega cuando las cosas se van a complicar. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer operaciones matemáticas. En un macro sólo se puede sumar, pero en un plugin también se puede hacer operaciones matemáticas complejas. Una otra ventaja importante es la manipulación de textos. Cortando y pegando textos se pueden componer los comandos que vamos a lanzar a la EMA. Las operaciones condicionales son esencial en cualquier automatización. Dentro de macros sí se pueden hacer algunas operaciones condicionales, pero este es muy limitado. Aunque los plugins funcionan con un lenguaje completo, pues ahí se pueden hacer muchos más tipos de operaciones condicionales. Para automatizar tareas repetitivas usamos operaciones que van en bucle. Esto dentro de un plugin es muchísimo más fácil que dentro de un macro. Cuando las cosas se van complicando, se puede repartir la operación general en varias operaciones más pequeñas. Se puede tener varias operaciones pequeñas dentro del mismo plugin. Sin embargo, una de las ventajas más importantes de usar plugins es el acceso al data del show, a las memorias, a las secuencias, a las efectos, a todos los datos. Además, se puede acceder y editar archivos que están guardados. De esta forma, podemos tener el control absoluto de lo que pasa en la mesa. Y por último, los plugins se pueden crear por un editor profesional que nos permite trabajar mucho más rápido y ágil. ¿Cómo aprovechar todas esas ventajas y más? Lo explicaré a partir del 10 y 7 de enero en nuestro curso en artentecagremie.com.